Internet a un pase de tu casa El futuro de nuestro país son los niños y es importante ofrecerles herramientas para su desarrollo. En el municipio de El Socorro, del departamento de Santander, el proyecto Kioscos Vive Digital ha impactado a la comunidad de la vereda Barirí, acortando distancias para acceder al conocimiento. La actividad económica más que todo que se destaca acá en la vereda es avícola, también se destaca el cultivo de cítricos, café, cacao, cabro, la pifitoria. Él es mi hijo, Iván Daniel Niño Lazo. Él me ayuda muchísimo acá en la casa, él me colabora muchísimo en los oficios, muy obediente. Como no había Internet, nos tocaba llegar sin tareas. Ahora solo tengo que venir hasta la escuela por Google y ahí aparece todo. Y hago las tareas y ya no tengo que llegar sin tareas. Los niños han estado interesados en utilizarlo, más que todo lo que es el Internet, el equipo de computación y la impresora. Para nosotros los comerciantes, trabajadores, pues todos necesitamos de un Internet. Yo quiero que mi hijo salga adelante y aprenda más y más, entre más días, para que él salga un buen muchacho el día de mañana. Yo invito a toda la vereda, acudamos a ese kiosco para que todos aprovechemos. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive Digital para la gente.